Ahora hay que darle a esto, ¿no? Ahí... De hecho... ¿Cuál es el colmo de Macarena? Tira. Camina recto. Yo creo que este puede ser el inicio del programa, ¿eh? Más on fire no se puede entrar. Esto es omitir intro. Vamos. El programa, que te recomienda que ver en las plataformas sitios donde salen series, películas y documentales en internet. Y soy Alberto Agropera y entonces a mis lados siempre, como siempre, José Cabrera, Lucía Aguerro, que ha vuelto, y también viene, espérate, creo que es Iria, es Iria, 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 Iria Iria, 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 Iria. No, era, te lo juro que tenía apuntando, no también tal, apuntar, apuntar, preguntar cómo se dice su nombre bien y para no tener esta conversación desde el principio y ya la hemos liado. Pero como ya se está grabando, pues venga, Iria, 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 actriz, guionista, de todo y obviamente no te has visto ningún programa porque has accedido a venir aquí. Oye, coño, he visto uno. Bueno, a ver. He visto uno y cosas sueltas. Tampoco tenemos 20 con cada vez, uno a la proporción. Es más de lo que han visto mis padres, o sea, no está nada malo. Bueno, y luego Lucía me ha pagado por venir. ¿Sí? Pues guárdate el ticket para ti. No lo pases luego a producción. Bueno. Vale, ya estoy en el tercer, cuarto, quinto, sexto. Yo creo que es el quinto. Quinto programa. Me he dado cuenta. Cuando se imita o cuando se... Que en todos estos programas, bueno, tú porque no has venido a dos, pero que he estado contigo en todos y cada uno de ellos, nunca te he preguntado qué tal estás. Ah, pero porque yo creo que salta a la vista. ¿Qué tal estoy normalmente de bajona? Vale, ¿y vosotras qué tal estáis? Muy buena. Digo, bien. Yo estoy muy bien. Tengo muchas ganas de hablar con vosotros. Bien, pues venga, vamos a empezar a decepcionar a gente. Yo creo que con el... Creo que es lo suyo empezar el programa porque me he enterado... O sea, he visto... O sea, yo no... Sabíamos que iba a pasar, pero quiero pedir perdón a iVox porque hemos visto que nuestros programas se han subido ya a iVox y creo que el programa 3 y el 4 no están muy pensados para iVox porque teniendo en cuenta que en el 3 nos ponemos a hablar una parte en polaco y en el 4 hay un videojuego no es muy radiofónico. No pensamos para nada en iVox. O sea, Lucía, necesitamos más de lo que crees. Ay, chicos, si es que no puedo dejar solos. No aspiramos a la onda. No, pero yo creo que igual me encantaría que hubiese una parte del público que escuchaban iVox que eran polacos y de repente entendían 30 segundos el programa y luego la hora restante en plan de... ¿Pero qué está pasando? Pero tú estás hablando por hecho que ese polaco que nosotros hablamos era polaco porque era polaco con acento de Jerez, Talavera de la Reina y Lalo, no me acuerdo dónde era. O sea que... Sí, había subtextos, se entiende. ¿Había subtexto? No. Que me echaban de menos. Era el subtexto. ¿Cuenta como subtexto eso? Es muy profundo, pero puede contar. Pues cuenta como subtexto. Vale. Pues pedido perdón a todos los oyentes de iVox que es gente que no tiene el suficiente tiempo para abrirse YouTube. No sé cuál es el perfil de gente. iVox, os queremos. Vamos a dejarlo aquí. Ah, y en Spotify también, que nos están escuchando en Spotify también. Que si no me equivoco, es una empresa española. Si no me equivoco, lo fundaron españoles, iVox. Si no me falla el dato. Una aplicación para escuchar radio gratis. Me encaja. Bueno, ya monetizan, eh, iVox. Ya hay... Una empresa que monetiza dinero por escuchar programas gratis. Me encaja todavía más. Sí, sí, son españoles. Pero os queremos, iVox. La verdad que tuvieron la idea del siglo. Estamos trabajando para ellos y sin saberlo. O sea, es... Y sin cobrar. Según hay algún paralelismo que estamos todos buscando. A ver, ¿con quién podemos compararlo? ¿Con quién podemos...? Es la puta de Lucia para compartir mesa con tres cómicos. Y que ves la mirada en plan de... Creo que es el gracioso, creo que es el gracioso, creo que es el gracioso. Y nunca lo conseguimos. Pero venga, va. Yo creo que hoy va a ser el programa Hooligan. El programa más Hooligan. Sí, el mío, desde luego. Desde luego. Sí, porque yo... Todavía no hemos desvelado de qué vamos a hablar. Pero ya os digo que a la creadora de esta cosa yo le tengo puesto un altar en mi mesilla. Bueno, yo te digo, no lo hemos dicho, pero el que haya entrado en el vídeo en YouTube y haya visto el título, a lo mejor se hace una idea. A lo mejor se lo voy a venir. O puedo ponerle otro título y encriptarlo ahí. Y yo lo que digo es... Vamos ya con el tema tocho. Venga, nos la jugamos. Y vamos a recomendar la serie de Amazon que lo ha reventado en los Emmys. Y vamos a hablar de Fliba, obviamente. O sea, tarde o temprano tenía que caer. Vale, a ver, yo esto de ahora Emmys, Flibas y tal... Por la dignidad de este programa, necesito dejar... Omitir intro. Un programa muy digno con dos cómicos y una persona que tiene que dar la cara todos los días en un trabajo normal. Es que hablas de mí y tú eres cómica, ¿no? Pues tengo que decir que Flibas no solo es el hype de los Emmys, sino que nuestro primer piloto, que era un piloto y no se llegó a emitir, era de Flibas. Es verdad. Nosotros lo sabíamos antes de la academia. Cuando hablábamos de ser hooligans, es que a Flibas le tenemos mucho cariñico aquí. Y grabamos en realidad dos pilotos. Otro era de otra antología que... Bueno, The Love de San Robo también grabamos un piloto antes de empezar ya la emisión normal. Y también lo ha petado en los Emmys. Y tirintro, chavales. Vale, entonces... Somos como el Pulpo Pol, pero más pringados que un puto pulpo. De nada. O sea, la gente se está preguntando en casa. Ostras, hay dos programas que estos nos sacaron. ¿Cómo tendrían que ser esos dos programas? Si estos son los buenos. Si estos son los buenos. Vamos, esto es la fantasía comparado con los dos primeros. O sea, es... Iréis mejorando, chavales. Bueno, o sea... Este es precisamente muy optimista, pero yo creo que sí. Oño, nunca se puede ir para abajo, siempre hay que ir para arriba. Se puede, se puede ir para abajo. Pero podemos ser los primeros en ir empeorando. No nos patrocina ni el agua. O sea, más bajo no podemos caer, ¿no? Tenemos a este. Más bajo no podemos caer. Pero estamos hablando de Fliva. Fliva, Fliva, Fliva. Vale, pues Fliva. Lo ha reventado en los Emmys. ¿Cuántos Emmys ha llevado? ¿Cinco? ¿Sieis? Seis. Que era mejor serie de... Mejor serie de comedia. Mejor actriz de comedia. ¿Y cuál era lo mejor? Guión, guión, dirección... Y luego dos del equipo. O sea, bueno, del... Técnico. La verdad es que no tengo ni idea. Bueno, pues parece que estabas más preparada que estos dos. Ya, yo... Es que si lo buscas en internet, tú buscas en Google o en lo que sea, buscas cuáles son los otros dos Emmys y yo no lo he encontrado. Porque le hace igual. Hay dos Emmys fantasma. O sea, creo que buscas Emmys Fliva y te sale esta foto de Phoebe Waller-Bridge, guionista, protagonista y creadora de Fliva, que además es también... Cuando editáis el programa, poned la foto. También es la showrunner de... De Killing Eve, que es otra animalada y crushing. Y crushing. Entonces tú buscas estos Emmys y te sale ella con una copa en una mano, un vestidaco increíble... Y cuatro Emmys... Y un... Ostras, eso... Un puro en la otra y ya es toda la información que necesitas. Si te fijas bien en la foto, abajo... Cinco, seis, veintiocho, da igual. Abajo en la esquina, si te fijas bien en la foto, ella lleva como un vestido. Si ves bien abajo, se ven como la suela de dos zapatos así, inclinados de rodillas. Y ella así como de... Ah, esto que me lo llevo puesto. Y ya está. Será el chistaco de... ¿Qué le estaban comiendo el...? ¡Animal! ¡Ah! Oye, eso no lo vi, eh. Fíjate bien. Me fijaré, me fijaré. ¿Quieres que acompañemos esto con alguna musiquita? No, quiero un patrocinador, ya que me pague el agua. Paquito el chocolatero, quizás. Qué maravilla la Phoebe Waller-Bridge, eh. Yo es que de verdad... Que yo quiero ser ella, eh. Yo esta mujer tengo en mi mesilla una velita, el paquete de tabaco, el vasito de agua para por las noches, una foto de Phoebe Waller-Bridge y ya en el cajón el dildo, pero... Son mis básicos de mesilla. Son la cara de... Son mis básicos de mesilla y... A mí se me ha roto el dildo. A ver. ¿Y a ti? Hagamos un crowdfunding, por favor. Para el dildos. Bueno, volvamos a la tierra. Fliba. Bueno, pues que estamos recomendando esta serie de Amazon. Creo que se estrenó por el año 2016. Como que estuvo una temporada, dos años de barbecho más o menos, hasta sacar la segunda. Y que ahora es la serie que todo el mundo está hablando. Antes, también ya venía mucha gente hablando de ella antes de los emis. Y que, bueno, o sea, preguntar a vosotros de... Bueno, ¿de qué va? O sea, voy a abrir la sinopsis vosotros. Y por qué creéis que lo ha petado tanto. Lucy, tienes tigaro en la mano. ¿De qué va? Obviamente tienes el turno de palabra. ¿De qué va? Tengo que hacer a mi pequeño seguidor de YouTube. Lo siento, no he traído copa de coñac, pero la traeré. ¿Tienes un pequeño seguidor de YouTube? Sí, es un pequeño acosador. Un pequeño acosador en YouTube. Pequeño acosador. Fleabag sigue la vida de un personaje, Fleabag, que es una mujer al borde de los 30, más o menos. No especifica. ¿33? Podría ser cualquier mujer. ¿20 y muchos? Que podría ser cualquier mujer y te lo cuenta desde una versión completamente fresca de lo que es la vida real de una tía que se está ganando su vida. Que tiene relaciones no solo amorosas, porque yo creo que algo que falla a veces cuando intentamos hacer este tipo de series que han salido últimamente más feministas o protagonistas mujeres, un fallo es centrarlo únicamente en la vida, en las relaciones amorosas. Tiene sus traumitas de relaciones amistosas. De hecho se centra yo creo que todo en los errores que pueda cometer esta tía. Y la sigue perfectamente en su día a día, en el desastre que somos todas las personas, que siendo mujeres se ha visto mucho menos en ficción, que los antihéroes han sido siempre hombres y yo creo que Fleabag es una antiheroína espectacular. Y yo creo que esa frescura y esa realidad, esa sinceridad, aparte de que siendo comedia tiene un tratamiento de cámara, una planificación que es una animalada, que hay otras series que al ir por ese rollo se quedan en cosas más simples o estéticamente hablando, por así decirlo, me parece que es una serie completamente redonda. Y creo que también el carisma de Phoebe como actriz aporta muchísimo a... O sea, es una serie que me resultaría imposible imaginarme con otra actriz como protagonista. Pero que has dicho de series que tenían a mujeres protagonistas o feminismo mal, como lo has dicho, que era de qué series crees que han sido las que lo han hecho mal. Da nombres, queremos nombres. O sea, por ejemplo, así pensando también en el mundo comedia y stand-up y tal... ¿Dónde está? One Mississippi de Tig Notaro, me parece que es una serie que tiene un guión muy bueno, pero que a nivel de realización es muy pobre, es muy básica. Es como, está la cámara ahí porque la hemos soltado y se ha quedado ahí. O sea, no le veo un interés de voy a hacer este plano porque tiene un significado ni nada, cuando en Fleabag creo que es que cada plano te está contando algo y... No se escapa nada. De los pelitos de punta. No se escapa nada. Pero nada, nada. Y a ti que... No tiene un guión redondo. A mí hay una cosa que me gusta mucho en general, que yo agradezco sobre todo a los quehaceres ingleses, a los británicos cuando hacen series, a las británicas. Es que suelen ser series muy directas, cortitas, pocos capítulos, capítulos cortos. Yo solo agradezco mucho. Estoy un poco harto de que las series sean infinitas y que duren los capítulos una hora. Y Fleabag son dos temporadas, seis episodios cada temporada, 20 minutos por episodio. Perfecto. O sea, para mí es como estupendo. Porque al final te quedas con ganas de más, que yo creo que eso es bueno. Y a mí eso me encanta. Y luego estoy totalmente de acuerdo en que la serie no solo viene acompañada por un punto de vista moderno, fresco y actual, sino que además a nivel técnico está muy bien hecha. O sea, tiene ese rollo como independiente, ahí muy casero, pero en el sentido de que... Pero muy cine también. Claro, claro. Muy de... Sí. O sea, está rodada de una manera... A mí me recuerda mucho a las producciones típicas inglesas, de series inglesas. De hecho, hablábamos también, en comparación, por ejemplo, con la de Tizno Taro, o con otra serie también hecha por mujeres, que era de Ambre que Volk y Miss Smith. Que es también pura comedia y se diferencia un montón el tono, tanto en el guión como en la realización de cómo se hace en Estados Unidos, cómo se hace en Inglaterra, y no tiene nada que ver. O sea, los gags en Estados Unidos son mucho más visuales, mucho slapstick, mucho... un ritmo muy frenético. Slapstick. Slapstick, ¿no? ¿Qué es que hay que decir slapstick? Son como chistes muy visuales de caídas, de golpes, de tropezones. Slapstick es el tipo de comedia que hacía Chaplin. O el actor secundario Bob en Los Simpsons, cuando se toca con el rastrillo. Claro. Buster Keaton y todo eso. Comento Wikipedia de Slapstick. Nuevo término. Slapstick. A mí me gusta mucho, a mí me flipa Unbreakable, también la recomiendo, Tina Fey, y el humor en Fleabag es un humor muy británico, es muy heredera del humor británico, de extras, de office, tiene chistes muy finos, hay referencias que... O sea, en realidad son capítulos que tienes que estar muy atentos, porque luego tiene mucho drama, la serie, mucho drama, ahora intentaremos no meter mucho spoiler, pero tiene cosas muy... Pero luego tiene chistes que a lo mejor no pillas en una primera vuelta, o que se te escapa, porque hila muy fino luego ella escribiendo. Y, no sé, ya. A ti que te... bueno, ¿qué es lo que... o tú cómo resumirías la serie, o qué es lo que más te mola? Bueno, lo que dijo ella está súper bien, es una sinopsis muy acertada. A mí lo que me flipa de Fleabag es... bueno, aparte de que desde un principio el guión me capturó de una manera... bueno, y ella tiene una capacidad de... Pero yo desde un principio, sin saber nada de ella, decía, es que parece que esta historia está escrita para ella. Claro, luego ya me enteré de que lo había escrito ella. Y fue como... me flipó. Y luego, la idea de dónde nace me flipa también. Y es que ella... o sea, esta historia nace de... de... un colega de él, de ella, le propuso... le hizo un reto, le propuso un reto, y era escribirse 10 minutos de stand-up sobre este tema, y de ahí salió la historia. ¿De 10 minutos de... de stand-up? O sea, sabía que venía de algún monólogo teatral, pero no sabía que era... que era puro, puro stand-up. Pues, fue un colega, le dijo... 10 minutos sobre tal, y ella escribió eso, y a raíz de eso salió la... bueno, me parece... me parece increíble. O sea, ¿es posible que Fleabag nazca de una noche de borrachera? Hombre, pues... Tiene toda la pinta. Yo creo que muchas series habrán surgido... Según que ahora le dijo, tío, tienes una vida de mierda, cuéntala. No creo que sea la primera serie que surge de una noche de... Sí, de hecho, Fleabag viene de un apodo suyo, de la familia que le puso, que es saco de huesos, y es un apodo que le puso la familia. Y de ahí viene... o sea, que... Yo creo que es la pobrea, contaba y todo, y luego disimulará y dirá, esto no... Esto no es realmente toda mi vida, pero probablemente... Claro, es que no sé... los spoilers. Pero lo que tú dices tiene pinta de ser, sobre todo, para la primera temporada, ¿no? Que sí que son capítulos más autoconclusivos, hay más o menos un hilo... Sí, sí, sí. Pero sí que son... De hecho, la primera temporada se cuenta en flashbacks. Claro, son historias más situacionales de... Va, pasa esto, no sé, que tira más de tópicos en el buen sentido. Luego la segunda es muy diferente, la segunda ya tiene un arco argumental que se desarrolla durante los seis episodios, pero la primera es como más comedia situacional. O sea, más así... Y bueno, yo creo que también un gran valor que tiene, hablando de hasta qué punto es autobiográfico y tal, es que si son elementos... ¡Se ha ido! Si son elementos autobiográficos, consigue llevarlo a un punto muy universal. Quiero decir, no te está contando... Que al final todos los autores vienen a hablar de su libro. No te está contando una historia súper precisa que le ha pasado a ella, sino que a través de esas vivencias normales de relaciones familiares, relaciones de amistad, relaciones de pareja o rollos, o llamarlo como quieras, te está hablando de cómo te pones en valor. Yo, el momento de soy una mala feminista como mujer me encanta, porque yo misma lo he pensado muchas veces y que creo que cualquier mujer con una conciencia de género muchas veces entra en juegos con hombres o con cosas que dices, ¿qué estoy haciendo? Pero qué divertido es. Me parece que consigue llevar unas experiencias muy concretas a una cosa muy universal y muy identificable. Y eso me parece un valor increíble. Y justamente, bueno, hablabas de eso. Es como algo que les ocurra a muchas series, que es a la hora de poner el piloto, que al presentar a un piloto intentas poner la idea y al final te queda por estructura como, tienes que meterlo todo a piñón en los 30 minutos o los 20 minutos que quieres hacer la serie, entonces muchas veces no te puede quedar como realmente quieres que te quede, como podría ser el segundo o el tercero. El segundo o el tercero son normalmente lo que tú quieres que sea. Pero claro, en el caso de Fleabag, ya con el piloto, no sé, por lo menos a mí, ya completamente me quedó clarísimo de qué iba la serie, cuál era su esencia, cuál era ya tanto la imagen que... Yo al principio no sabía que en una serie de televisión la empecé porque la estaba viendo mi compañera de piso y yo pensaba que era una película todo este tiempo y ya por fotografía me encajaba que fuese una película y esto es una serie en plan de, ostras, esto ya tiene bastante nivel. Pero que claro, ya por la manera que te lo presentan, las formas que tiene de romper la cuarta pared, eso es maravilloso. Es una de esas cosas que ya te enganchan, vamos, desde el minuto uno. Y una de las cosas también que vemos de Fleabag, también lo que quiero preguntar es de... Aparte de... Ya llegaremos al momento de Phoebe, que hay mucho que hablar de Phoebe, pero también quiero preguntaros por el resto de los personajes que veis en la serie, porque no sé a vosotros, pero a mí todos me parecen magníficos. De hecho, la Colman, la madrina, había... Olivia Colman. Sí, Olivia Colman, que es... No sé cuántos Oscars, o tiene uno o dos, no sé, pero bueno, que es la polla. Por la favorita, al menos este año, creo que se lo llevó por la favorita de... del Antimos. Oscar arriba, Oscar abajo. No lo sé, bueno, es maravillosa. Y ya habían coincidido en otra peli, que ahora no recuerdo el nombre, me saldrá, pero este personaje está escrito para ella. ¿También? Sí. Porque, bueno, pues que le cuadraba a la Phoebe y dijo... Hombre, claro, yo como guionista también haría lo mismo. Digo, he trabajado con esto, con esto, con esto, me flipa, pues este personaje lo pienso para ella. Pues sí, está pensado la de la madrina, está pensado para ella. ¿Cuál es vuestro personaje favorito? El padre. El padre. Yo creo que... Es que el padre es esa forma de no acabar las frases, esa forma de mirarla, esa forma de... Oh, me flipa. A mí son los personajes que me debilita. Que me parecen más universal. Esa sensación de padre e hija de... ¿Estoy mirando a un perro verde? O sea, no... Esto ha venido de mis genes y no entiendo qué es. O sea, me parece que está tan clavado en ese personaje. Sí, pero sin embargo yo tengo la sensación de que muchas veces la entiende. Por eso nunca la da... Por eso en los momentos en los que puede estar con ella intenta tener ese contacto. Porque si pasase de ella no haría esos intentos. Entonces, a mí siempre que sale me dan ganas de decirle Fibi, calla tu momento, déjalo hablar. A ver qué dice. ¿Vale? Creo que lo que le falta es tiempo y le faltan palabras y huevos. Pero... Sí, porque normalmente siempre le ves que está asustado, entra Fibi en la habitación, su padre le da un paso para atrás en tal de... Sí, sí. Creo que hay momentos con la relación que tienen padre e hija que es una relación muy dura y muy bonito también. Y creo que hay momentos que lo define perfectamente que además es de mis favoritos de toda la serie que es en el último episodio creo de la primera temporada en esa fiesta que sale todo mal y tal. No cuenta como spoilers. Una fiesta mal. Una fiesta y sale todo mal. Una fiesta mal. En los que él de alguna manera le confiesa que le recuerda tanto a la madre que le impone mucho eso a él. Diciendo que me impacta tanto que os parezcáis y tal y yo estoy tratando de superar esa pérdida y rehaciendo mi vida y tal y de repente tú me recuerdas tanto a ella que para él es muy difícil. Entonces yo creo que muchas veces más que entenderla que creo que él al final lo intenta pero no consigue del todo entenderla en el sentido creo que al final tiene esa empatía hacia ella y decir te quiero tanto porque eres mi hija y porque vales mucho que eso alguna vez él incluso lo dice precisamente y tienes todas estas cualidades y me jode tanto que seas tan infeliz todo el rato o sea me jode tanto que tú misma te estés todo el rato metiéndote en movidas y tal y al final él hace lo que él puede también al final como ser humano y dice pues chica ya lo que pasa es que yo para mí sin embargo la felicidad la lleva toda ella es la persona más auténtica de la serie creo que creo que es la única que se esfuerza conscientemente en intentar ser ella misma creo que los demás al final todos viven acomplejados claro es una búsqueda constante de o sea cometer errores para ella parece fácil de hecho muchas veces los comete a propósito para alcanzar objetivos o para probar o para lo que es y sin embargo el resto de los personajes es la única que acepta sus contradicciones lo que decías antes de soy una mala feminista pero soy feminista y sé que a veces la cagré con cosas es la única que de alguna manera trata de sobrellevar las contradicciones que te llevan ser uno o una misma sí que yo creo que tiene una visión de la vida que la hostia también es parte de la vida y eso es parte de la felicidad el haberla liado y el haber hecho algo mal en ese sentido me parece que es o sea que aporta una naturalidad a entender que todos somos un desastre que me parece increíble más personajes favoritos yo me la juego mi favorito es el marido de la hermana porque creo que es muy complicado dar asco y este lo consigue a todos los niveles no creo aún no he dado con nadie tampoco he preguntado mucho pero tampoco he encontrado a nadie que me encanta este personaje porque me cae bien si ya te cae bien ese personaje quiere decir que eres igual que él lo hace muy bien pero es la manera o sea ya tiene no había descubierto bueno nunca lo había pensado en el carisma negativo que puede tener una persona que piensa que asco me da pero déjale hablar quiero saber más quiero ver cómo se va metiendo más en más en la mierda pero pocas veces me ha pasado con un personaje y este me parece que está primero muy inconstruido y sobre todo también si ya físicamente ya da asco no lo va a oír pero si ya simplemente ya lo oyes hablar y dices oh por favor como cállate ya por favor a mí me flipas ese personaje ese actor sale en la tercera temporada y hasta el momento última de de Stranger Things y tiene también el mismo las mismas pintas de así loser con las barbas calvo y tiene el mismo o sea hace otro rollo otro personaje pero le vale el mismo look no creo que se le pueda cambiar mucho no tiene pinta que lo vayan a convertir de repente en DiCaprio pero es un personaje importante para la trama todos 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 pero este tiene un le da a a Phoebe bueno a Flipa le da el contraste claro el contraste y bueno es como el no sé cómo explicarlo pero es como si llevásemos todos un pincho aquí atrás en la espalda ¿sabes? el de que si te despistas te pinchas pero de repente tienes que estar incorporada pues yo creo que a Flipa es lo que le es es para él para ella es el raza pues eso evox polonia si ya no te entero de todo vuelve vuelve es normal la paciencia valió la pena el personaje de él para Flipa que es eso es un no te despistes que que te la pueden meter doblada oye porque ahora es una gran moraleja de la serie está muy bien es un humor cínico que me flipa yo ya o sea ya no es a un nivel de gran construcción de personajes y tal pero de alguna manera Lu una cosa te están enfocando perdón perdón chicos quiero decir o sea te estaba creando ya todo muy indie pero bueno si quieres continúa pero claro te estaba quedando muy de tampoco es sano te ibas a hacer daño en la espalda perdón a mí el personaje del primer novio o sea me parece que tiene unos detalles el que le dejaba el dinosaurio claro es un personaje completamente construido de detalles es un personaje que no tiene un arco que no tiene una historia es un personaje que todo lo que sabes de él son detalles diminutos y es una persona a la que le has dejado ocho veces y a la novena que le dejas se deja un pequeño dinosaurio de juguete en casa para tener una excusa para decirte bueno oye tenemos que vernos porque tengo que coger el dinosaurio o sea a mí solo ese detalle el detalle que creo que es una gran entrada del primer capítulo cuando la pilla masturbándose con Obama lo tengo que decir es un pequeño spoiler pero es el primer capítulo pero es que me parece brillante y él está como ¿qué? ¿qué estás haciendo? no, nada he estado viendo las noticias o sea me parece que es un personaje que está construido de pequeños detalles que es que me da una ternura no sé qué pensaréis no, le dices de modelo a tu madrastra hostia y como si fuera un plan favor familiar bueno esto ya sí sería un problema esa escena que tú dices de la masturbación ¿no os parece un poco una respuesta a la mítica escena de American Beauty que lo pilla masturbándose a Kevin Spacey y él de repente como que hace un alegato de soy un tío tengo derecho a apajearme como si en algún momento se nos hubiera negado ese derecho a los hombres en la historia de la humanidad ¿sabes? apajearnos de repente por lo que sea guionista en esa peli ¿cómo que de repente? no, pero que vio necesario en esa película reivindicar nuestros derechos y no nos parece que esa escena no me lo estoy diciendo muy retorcido pero nos parece que esa escena es un poco una respuesta a eso es una escena muy parecida a la de American Beauty pero al contrario no lo había pensado pero creo que es algo que está presente en todas las series de creativas mujeres creativas ya sea guionistas directoras y tal claramente tenemos algo que decir porque no sé estoy pensando en en girls estoy pensando en broad city broad city estamos metiendo esto en todas las series en las que podemos porque ¡hola! nosotros también lo hacemos que esto me recuerda igual me voy un poco igual me voy un poco pero una serie que si os ha gustado Fleabag me fliparía una serie que me fliparía recomendar si os ha gustado Fleabag que está también en plataformas está en Amazon si no me equivoco es I Love Dick la de Kevin Macon sí que es una auténtica locura en el sentido de aparte de que está basada en un libro brutal que además es un libro basado en cartas y tal cinematográficamente es increíble como sin hacer spoilers es la historia de una mujer madura se enamora de un hombre o sea ella está casada tal y cual y se enamora de un artista en que su marido está participando en uno de sus talleres cinematográficamente hacen unos planos y hacen unas cosas que yo como mujer que me siento atraído por los hombres me resultaba incómodo de ver porque te plantean pues los mismos planos que estás completamente acostumbrado a ver de mujeres pues yo que sé la tía fumando y un plano aquí de la boca y el cuello o la tía corriendo por un campo claro te lo plantean con su objetivo de deseo que es Kevin Bacon y es una locura porque es que aunque te sientas atraída por este tío dices eww o sea eww de verdad si os ha gustado Fleabag creo que es una serie muy recomendable guay oye Amazon va tirando fuerte por por las perspectivas personales de la gente o sea es en las oficinas de Amazon diciendo chicos necesitamos perspectivas personales de gente bueno no porque Fleabag también no era de propiedad de Amazon desde el principio sino era de de que cadena inglés E4 ah sí cierto E4 creo que era no lo sé a lo mejor no tengo apuntado o mi TV intro no sabe esto bueno nos hemos pillado yo solo ya está y bueno yo creo que ya hemos quedado claro el momento de la euforia de ahora mismo tengo miedo un poco por la relación de Lucía vamos a hablar de Phoebe Waller-Bridge y venga es que ya bueno este programa está grabado a día de hoy que es 1 de octubre sí no sé cuándo saldrá pero probablemente el día que se imita esto Phoebe ya habrá dominado el mundo porque ya vamos a ver en un por lo que yo sé esta bueno en teoría como no sé cuánto tiempo lleva escribiendo pero en teoría siempre lo ponían como 5 o 3 años tal como modo profesional lo leí por ahí perdón perdón y y en ese tiempo ha conseguido en una en la misma en la misma gala de los Emmy preparados para llorar estar nominada a tanto para actriz para sus propias series de comedia como para el guión de drama y eso siempre lo ha conseguido una persona antes en la historia de los Emmy y ya está y ella en 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 relativo a poco tiempo en teoría que te lo que te lo dicen ellos o sea eso ya es una una salvajada bueno killing if se llevó el de actriz ¿no? también se llevó el de actriz sí sí que no es ella no es Phoebe es otra actriz pero bueno que al final ella es la la showrunner yo es que me caso con ella de hecho o sea el 9 de octubre es mi cumpleaños y por favor que a todos nuestros oyentes nuestros oyentes me haría tan feliz que petaseis la bandeja de entrada de instagram de omitir intro de fotos de Phoebe por el día de mi cumpleaños por favor vale tenemos que sacar el capítulo antes del 9 porque si no o podemos cambiar por esto o puedo cambiar mi cumpleaños de fecha por robot en plan el próximo 17 de diciembre en general cuando sea cuando la gente escuche este capítulo mandarnos fotos de Phoebe ya está o Phoebe vente tú hemos perdido ya en la Reino Unido por el comentario anterior no creo no creo no pero lo comprensivos que son los británicos son tan políticamente correctos os acordáis como se llamaba que nunca van a dejar de vernos la serie que está preparando la Phoebe perdón la Run o algo así bueno sí está preparando es que ya esta mujer está en todas partes o sea ya es que yo a ver yo no sé como tiene que ser estar en la mente de esta persona porque es que no puede como se puede estar en tantos palos al mismo tiempo porque además es el robotito de Star Wars también sí L337 ¿de la película de Han Solo? sí yo sé que es el robotito no me alcanza para más vale vamos el momento el momento no hooligan hater lo único bueno que hay en la película de Han Solo ella ella o sea sin saber sin saber que es ella es lo único que dices venga yo creo que yo creo que esto siempre es lo mejor de la película porque Han Solo es una mierda y como yo soy fan de Star Wars creo que deberían quemarlo y a todas las personas que están dentro y el actor que está de Han Solo meterlo en aislamiento pero vamos es la opinión de un fan yo ya voy a ostras pero que ha pasado aquí Disney te acaba de mandar un mensaje pero que ha pasado aquí vale Disney te está diciendo ahí vas a acabar en la casa vamos a siga hablando así de bueno también decir que esta mujer hizo otra serie antes que además la cancelaron lo cual me parece la cosa más injusta del mundo que se llama Crashing que también está ella de protagonista es hasta Netflix ¿no? también es muy guay o sea sí que te deja muy con la mire en los labios y ya está cancelada y no va a seguir es Crashing nada que ver con la otra Crashing también se llama Crashing que es la de Mulaine y John Mulaine nada que ver con eso no, Pete Holmes ah, Pete Holmes la de John Mulaine ¿cuál era? John Mulaine no tiene serie ¿no tiene una serie John Mulaine? John Mulaine no tiene una serie John Mulaine pone la voz en Big Mouth ah, vale vale, pues eso es bueno no confundir Crashing la de los la de los stand-up con Crashing la de Phoebe pero bueno, entonces Crashing la de la de Netflix ¿de qué va? ¿eh? 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 ¿de qué va? he hablado he hablado de esta serie pero no tengo la mejor idea de qué va? sí, es básicamente Lucía improvisando un pitch rápido es esta mujer que es un personaje bastante bastante parecido al de Fleabag una tía muy perdida en la vida pero con mucha cara y muchas ganas de afrontarla todos los días que se junta con unos colegas que están todos viviendo en plan ocupas creo que era un hospital abandonado y creo que como pitch ya es la hostia no, no era que colegas hospital abandonado y encima comedia ya te creías que iba a ser terror no, es comedia que a mí ya me tiene inquietante, ¿no, Carmen? creo que un hospital ahora mismo no estoy segurísima si no era algo parecido un edificio de oficinas la que mola es Fleabag que Fleabag es comedia comedia pero tiene un a mí me hizo llorar muchas veces es durilla sí que tiene como el equilibrio que no es la típica sitcom que te mete un gag que a 30 segundos sino que te lo va equilibrando con lo que bueno, que sería el término de sadcom pero ¿qué está pasando ahora? que se ha enfocado en una parte de la no estoy loco te lo juro se ha enfocado en una parte de la mesa bueno pero podemos sobrevivir a años pero ¿por qué enfoca esta parte de la mesa? porque a lo mejor a Ana Rosa le daba igual lo que estabas diciendo o sea, igual ahora a lo mejor a Rosa dice un falso de Albert he perdido el hilo sigue tú no, bueno que es una comedia que habla de cosas que importan y que a todos nos importa que bueno hace poco hablábamos de Bojack pues yo creo que se podría situar un poco en la misma línea ¿no? de hacer comedia de las mayores penas del mundo esa forma que tiene de 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 reírse mientras está enfrentándose al mayor drama de su vida o sea es que es brutal la interpretación de Phoebe bueno en ese sentido sí que es recuerda mucho ahora que caigo a la serie de Louis pero a lo bestia ¿no? además que en Louis que es también si Phoebe podía ser muy símil porque si Phoebe se escribió y actuó fue protagonista de su propia serie no sé si ahora en dirección tuvo algo que ver en Louis él estuvo presente tanto en dirección en guión protagonista y edición de la serie también entonces era un poco si quiero transmitir yo mis mis movidas quién mejor que yo mismo y por lo que se sabe después mejor que no se metieran más cosas que no hicieran nada más que eso yo creo que por ejemplo a mí mi episodio favorito de los 12 episodios de Fleabag que hay hasta ahora yo creo que es el primero de la segunda el de la cena el de la cena porque creo que además en ese episodio condensa hay todo todo lo que hay en toda la serie está en ese episodio a mí ese episodio además el mérito que tiene ambientarlo prácticamente los 20 minutos de episodio ahí en una mesa y cómo empieza que empieza con el final sí 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 claro a nivel de estructura de tanto de lo que cuenta de escritura los actores yo creo que además están inmensos también en ese episodio todos está prácticamente todo el elenco hay una continuidad con respecto a los personajes de la primera temporada y también te presenta a otro gran protagonista de la segunda es que me parece tan redondo ese episodio me falta la amiga sí 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 a mí en la segunda temporada eché más de eché muy en falta a pero porque también eso era un arco que ya no daba más no no reventemos nada yo soy muy olísima yo es que reviento todo y lo hago sin querer por supuesto tranquila censuramos cosas no ah vale cuando habla cuando yo le diría se te pincela entera y tal y ponemos discursos de Almeida de fondo poco hemos hablado de es que no me estoy llevo un rato diciéndolo pensando decirlo y no lo había dicho porque no me acuerdo del nombre del actor poco se habla del papelón de este señor el antiguo Moriarty de Sherlock Holmes siempre se me olvida el nombre de ese tío porque no me acuerdo de su nombre poco se habla del papelón que tiene en la segunda temporada o sea lo hace muy bien a mí es un personaje que me causa ternura y me parece un poco creepy aparte es igual lo ha dicho con mucho rentintín porque a mí Sherlock me parece una basura pero él lo hace increíble no me gusta esta serie es como la referencia de otras cosas que ha hecho este hombrecico en la vida y bendito flipas para redimirlo que además es un personaje muy complejo porque es eso como que a veces te mola mucho y tú quiero que sea mi colega y luego a veces dices tú es que le da a mí eso al final es lo que me atrae también y me engancha no, la verdad que el personaje es la a mí me parece que es la hostia toda la temporada me la juego no suelo decir mucho esa palabra pero el punto es que claro a todo esto Ana Rosa no ha dicho voy a hacerle caso durante todo este tiempo y más cosas de más cosas de Phoebe a día 1 de octubre ha firmado un contrato con Amazon por 20 millones para crear contenido propio del canal durante como ya ya sabemos que lo estás petando pues que ahora no queremos soltarte ahora porque es de los de lo que has hecho de momento es de lo mejor que tenemos en Amazon o ahora el boom que ha tenido si te has dado vía libre además si, si haz lo que quieras tú me molaría que le diga a Amazon un contrato de 20 millones para que hagas lo que quieras para que te sigas haciendo selfies hay borrachas que ahora te vamos a pagar 20 millones para que sigas petando el Instagram de fotos que molan y ya no haga más series ni nada está todo bien pero igual ya ha alcanzado el momento de cumplir una persona que es de da igual lo que yo haga que mola pagamos 20 millones para que sigas haciendo stories ahí guapas como cualquiera de los participantes de OT no creo que baje el nivel esta mujer bueno vamos de momento tiene trabajo sabemos que de momento de momento tiene trabajo está mejor que todos nosotros de momento está va a ser guionista de la próxima está siendo guionista de la próxima película de James Bond James Bond creo que era 25 o tal que bueno también es que la protagonista va a ser afroamericana creo o tal y luego ¿una negra? sí pero yo no sé si yo no sé si llega a tan quiero decirte no sé si está siendo guionista o simplemente está como revisando yo le dije que estaba como guionista y que va a estar en teoría o están hablando con ella para que esté la 26 ah vale bueno pues no sé yo tengo claro que es una persona que ha llegado ha roto con mucho lo ha petado y con razón además con razón y no creo que vaya a ser una persona que tenga una carrera de estas de un éxito de tres años creo que realmente es una persona que va alguien que sube al escenario después de recoger tres pies mismos y dice esto ya es absurdo no fue eso lo que dijo dijo algo esto es ridículo esto es ridículo alguien que sube dice esa genialidad ya me parece brutal igual lo tienes que pasar mal al primer Emmy gracias al segundo bien al tercero esto es ridículo no quiero al tercero ya con las pupilas no quiero el Emmy con las pupilas como tercer Emmy diciendo por Dios dejarme ya en el back de esto y no me hagas de venir más al cuarto que sí que sí que soy genial todos vosotros sois mediocres al quinto mira esto es mentira ¿vale? no he sido yo al cuarto Emmy tumba así en la tummoria dándole con la pierna ve tú ve tú dándole al cura diéndole ve tú por el Emmy yo no me levanto más al set te voy a tener una mierda de vida joder yo no quiero más pero cuántas categorías hay pero cuántas categorías hay ¿qué es esto? ¿Juego de Tronos? con mierda esto me va a llamar ah no que Juego de Tronos no vaya sombra le hizo a ver bueno y a la otra actriz que llevaba un Oscar más perdón un Emmy más y hubiera sido ya como la polla es que no sé cuál es el término exacto pero en podcast bueno pero captamos el concepto en podcast lo que tú quieras joder ¿cómo se llama la actriz de comedia que llevaba no sé cuánto ah la Philly no no la de Dreyfus efectivamente eso es la de B claro que llevaba no sé cuántos semiseguidos por la mejor actriz y de repente llegó Phoebe y dijo me lo quedo sí llevaba un montón de nominaciones y ahora como venga aquí 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 no hombre también igual algún día hay que recomendar Bip Bip bueno la traeremos no no me he visto nada de Bip es que no tiene mucho que ver con Fliba tampoco es como metes la hora porque no tiene mucho que ver pero pero bueno sí es interesante también le podemos le podemos echar un tiento ahí a otro ¿qué más cosas tengo? ah bueno esto que también es de muy cuando se estrenó el primer se estrenó la primera temporada de Fliba en Amazon la tía fue cuando empezó a escribir el primer capítulo de Killing Eve que esto te dice mucho una persona a mí esto me parece de mala educación luego hacerlo comentarlo hacerlo y comentarlo los seres humanos del día a día ¿qué hacemos con nuestra vida? o sea esto es como cuando un podcast aprender coño aprender de ella esto es como Brad Pitt en la escena esta de la última película de Tarantino quitándose la camiseta en el tejado Brad Pitt en todas pudiendo ser mi padre mala educación o sea hay gente que se levanta todos los días con esta cara no me vengas a restregar Cibi yo me levanto todos los días con mi intelecto limitado no me vengas o sea no te saques la polla sí está feo está feo restregarnos por la cara un poco de semejante diferencia de capacidad humana hay gente que se despierta todos los días con esta cara ya que yo me despierto tiembla tiembla al suelo comentarios de Jorge Ponce están asediando YouTube yo no he dicho nada y tampoco sé por qué te lo dicen pero bueno esto es un llamamiento para Jorge Ponce por favor estás invitadísimo a nuestro podcast bueno yo no voy a decir nada yo sí mi esperanza mi esperanza en la vida es que Jorge Ponce le den un late night y que haga lo mismo que buena fuente con Berto y yo ser el sorrino de Ponce y así sería la única manera que puedo entrar en televisión o el doble de luces por ejemplo o sea el hombre es también lo que esté mejor pagado el doble de luces creo que no lo pagan oye qué estudios tiene Phoebe ¿sabéis? la ESO tendrá seguro seguro ¿no? ¿ha hecho algo? yo no sé que tuvo formación teatral me ha pillado no lo he leído no sé exactamente toda su formación sé que tuvo una parte que tuvo formación teatral y ya o sea que se movió bastante en su época estudiante de empezar se movió bastante por el mundo de teatros más que cine y tal pero no tengo datos concretos es que es tan brillante esta mujer me flipa no lo sé ¿habrá sido idea suya la de romper la cuarta pared? que es como House of Cards igual yo creo que eso es precisamente que viene de teatro o sea creo que es ahí sí que hay una conexión muy fácil es que yo tenía la sensación al principio de que lo hacía para llegar o sea como para tenernos de cómplices y ¿qué? no nada estaba mirando la hora vale vale que al principio nos tenía como para que fuésemos sus cómplices pero después en la segunda temporada yo noté la diferencia y esto ya es un análisis mío que hago yo y a lo mejor estoy súper equivocada pero en la segunda temporada está como más fría con nosotros como más no sé si es habéis visto demasiada mierda de mi vida no no quiero vuestra opinión como que es más ligero el contacto con el público y la y el la relación con nosotros que en la segunda porque de hecho en la segunda hacia el final como que nos deja más de lado no sé ahí lo dejo ahí lo dejo y esto también lo he pensado no sé si es tanto conectar con el público como picarnos o sea yo hay veces que tengo más sensación de que de que te reta de que dice te estás riendo con cómo gestiono mi vida pero tú lo harías mejor más que más que generar una cercanía emocional y también tengo que reconocer que en la segunda temporada ese último momento de mirada a cámara a mí se me saltó la lagrimita bueno y él y él el cura también que de repente es el único que ve que ella mira que lo intuye que lo intuye de hecho ¿qué te estás mirando? eso me flipa porque digo ¿qué relación tiene entre ellos? o sea deben de ser la misma mierda porque él debe estar él se refugia en la bebida es que la segunda temporada yo creo que es mucho más optimista que la primera a mí me da esa sensación y en la segunda temporada yo creo que el personaje de ella ha cambiado mucho con respecto a la primera y por ejemplo que de repente encuentre o sea yo creo que al final lo de que él se dé cuenta de que ella mira cámara podría no a lo mejor solamente es un gag y ya está y estamos aquí nosotros dándole más vueltas de las que merece pero a lo mejor no lo es a lo mejor es que ella ya de repente encuentre una persona con la que llega a ese punto de conexión que ella nunca pensaba que iba a poder volver a tener con alguien que hasta se da cuenta de esas cosas que a ella de repente le hacen sentir muy vulnerables y al final es receptiva a eso al final ella se abre un poco a eso al final ella es como bueno pasa por la etapa de me da miedo hostia esto no me mola porque me va a ver cosas mías que tal me va a odiar cuando me conozca de verdad me va a odiar no sé qué y al final dice bueno me la juego y si me odia pues me odia o sea y bueno no vamos a desvelar como acaba la cosa pero bueno yo no creo que la segunda sea más optimista o sea yo creo que es más cruda es más sincera es más las cosas están jodidas pero da igual porque van a estar jodidas igual nos importe o no pero no la considero una temporada o sea a mí me dentro de que hay más drama en la primera temporada me resultó más dura la segunda sí a mí también pero también la vemos a ella como que claro crecemos con el personaje vemos como va madurando y la hermana también la hermana en la segunda temporada también tiene un pega no hemos hablado de la hermana bueno es verdad la hermana no hemos dicho nada pero que pero que palo en el culo tiene esa mujer no hay mejor definición pero vamos a ver no hay mejor definición no hay mejor definición y que peluquero que palo en el culo y que peluquero bueno el corte este del último bueno bueno que maravilla que maravilla pero la relación entre ellas es magnífica es magnífica a mí me parece súper bonita muy bonita la relación entre ellas dos muy chunga a veces pero muy guay no vamos están siempre la una para la otra están y cada uno en su puto mundo y cada una en su en su visión de la vida pero y las dos haciéndolo mal y las dos haciéndolo mal o sea las dos están para la otra pero mal claro o sea las dos la cagan con respecto a la otra todo el rato pero que yo creo que es por eso la hermana se enfada tanto la hermana se enfada tanto porque ella se ve a sí misma como que no yo de las dos yo soy la centradita la guay la que lo hace todo bien y la que no tiene tantos pajeritos en la cabeza como mi hermana y entonces a ella yo creo que la frustra mucho decir porque yo también la cago porque a mí también me van a veces las cosas mal y de repente como que odia a la hermana no odiándola pero como que le da coraje es decir se supone que la desastre eres tú y yo soy la ordenada pero yo también paso por mierdas ¿no? y al final también a la hermana le sirve un poco de espejo y de contra ¿no? de decir bueno chicas es que no es que seas tú o yo es que es la vida es que nos pasan cosas no yo creo que cada personaje de flipa cada personaje que rodea a la protagonista es un cliché de persona en el mundo el que no sabe expresarse la que la que es una frívula que se encierra en la pintura o en lo que sea pero no es capaz de empatizar con la otra persona la seria trabajadora que pasa por encima de todos los sentimientos porque es así como hay que hacerlo o sea como que a mi desde un principio siempre me pareció flipa me pareció la me pareció la realidad la el día a día el mi amiga de toda la vida mi madre mi padre mi o sea como que representa a todo el a todo el ser humano sí creo que está muy bien que todos los personajes funcionan como contra para crear a fliba o sea fliba es un personaje que se hace a sí misma en la forma del discurso pero que realmente creo que en el contenido está constantemente reflejándose frente a la gente que le rodea que al final es lo que hace todo el mundo pero pocas veces se ve tan claramente en una serie guay bueno yo creo que guay ya guay creo que ya no creo que hemos podido dar todos los datos creo que la gente se puede intuir que nos ha molado mucho fliba omitir intro recomienda fliba y si nos mola pues también ha ganado todos los semis posibles habidos y por haber o sea desde aquí es nosotros te enseñamos la puerta de ti depende cruzarla a darle click en amazon esa metáfora de 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 hombre dame unos años y me convierto en morfeo sí que que bueno llamo algo más que decir de de flipa que algún remate final ya vale por favor disfrutadla mucho sí y fijaos en los detalles es fundamental por ejemplo que el collar que lleva para la vida en general el collar que lleva Phoebe no me he fijado es un hueso de pollo símbolo de la buena suerte y lo llevo sí es que hay detalles sueltos por ahí que claro tienes que leerlos para ah vale casi casi nos engañas a todos no 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 bueno seguimos finalizamos tema tocho vale vamos con la movida que viven a continuación que la movida a continuación se llama la deep web vale la deep web os voy a traer dos mini recomendaciones sillas mandangas esta semana las dos están en netflix y vale venga voy directo deep web la deep web lo mejor peor que te puedes encontrar bueno no sé formas al final a la peña también le gustan estas cosillas no hombre no sé a vosotros pero a mí se ha venido gente con el primer capítulo que grabamos que hablamos de los de bell grills y tal gente ha venido a darme las gracias porque era un contenido que estaba completamente oculto en netflix y la verdad que es una maravilla poneros el primer capítulo con la deep web no es recomendar cosas que nos parezcan una mierda es simplemente recomendar cosas que no suelen estar en portadas así recomendadísimas claro también dependerá del algoritmo de cada uno mejor a ti si te sale una es netflix coach snoop snoop de snoop dog y coach de coach de entrenador es como una serie documental en la que snoop dog ha fundado una liga juvenil de rugby de un mal americano y él se dedica a coger a chavales de allí de los ángeles de bajo fondo y los entrena para que compitan en fútbol americano y es muy gracioso o sea el documental fuera coña está súper guay hecho son como 5 o 6 episodios pero espérate están súper bien hechos espérate tú me estás diciendo que tú eres un chaval si, si llega y te entrenas y te dice chaval te quiero para que entrenes es que lo guapo todas las expectativas lo guapo es lo guapo es que snoop dog o sea el equipo técnico de la serie directores y tal que no voy a ponerme aquí a la burra del condado y tal es peña que viene de hacer documentales tochos de ganar premios y de sal que el documental está de puta madre hecho pero es snoop dog hablando a la cámara diciendo hay dos snoop está el coach y el coach no bebe no se droga no tal y le dice a los chavales no drogueis no tal no sé qué y luego está snoop dog y sale las imágenes de los conciertos y liándolas y yo a todos los chavales digo que no se os ocurre una fuente peor para que os digan que sed sano no os droguéis almeida a dónde daría el dinero a la amazona almeida 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 él calmate estás haciendo el ridículo por favor a dónde daría el dinero a la amazona o al equipo de ruby del sur y luego otra mini recomendación que traigo que esto lo he encontrado de casualidad a mí ya sabéis que me gusta mucho la animación y tal y me salió ahí yo pues mirando cosillas como al final veo mucha animación al final Netflix me acaba diciendo oye pues mírate esta cosilla hay una cosa que se llama Sturhill Simpson que he descubierto que es un músico ¿vale? un rockero así country y tal Sturhill Simpson presenta Sound and Fury ¿sabes? como el sonido y la furia y es como una especie de corto no es como un corto porque dura al final 40 minutazos ¿sabes? pero mezcla varios tipos de animación de hecho incluso hay una parte que no es animación que es acción real tiene un rollo como cyberpunk y luego tiene un rollo costumbrista ciencia ficción bueno un movidón de es una la protagonista es una chica al que vive en un dojo y aparece en una una banda o como dos mafiosos asesinan a toda su a su padre entiendo yo con los que él vivía eso es malo con los que ella vivía y luego eso pasamos de eso a de repente el mundo se da la mierda todo es poco posapocalíptico ella es como Mad Max ella va en un coche y motorizado vestida de samurái y la lía y tiene que enfrentarse y vengarse contra estos dos tipos todo eso durante 40 minutos sin diálogo y con música todo el rato todo el rato es el Sturgil este que ha compuesto 40 minutos de música constante y va enlazando temas de repente muy rockero y hay una parte que es incluso pop japonés hay una pelea en la que en vez de pelear cuando sacan las katanas en plan vamos a pegarnos de repente no nos pegamos y empiezan a hacer una coreografía de capo una movida surrealista onírica muy loca que a quien le gusten estas cosas y sobre todo por los tipos de animación que te va mezclando y tal es loquísimo y está súper guay hecho y a mí me parece una fricada pero está muy guay a mí me ha gustado yo tengo una sugerencia para Dweb vale pero es que no sé cómo se llama la serie ah muy bien me la empecé es de HBO y a ver es que no yo me vi el primer capítulo y va de que en la época actual es que no sé cómo se llama tiene un nombre es de HBO nórdico que están unidos en un solo HBO me enteré ahí y que se llama Snape Freights o no sé y va de en la época actual a Nueva York se abren vórtices y empiezan a llegar vikingos del pasado y entran y entonces lo que hacen es llegan vikingos del pasado pues vamos a darles trabajo de policía y tal y ahí me quedé y entonces como permiso creo que puedo entrar a Dweb porque no voy a ver más pero es que lo peor es que he leído un artículo me encontré por ahí de bueno tú búscame de las mejores series que ha hecho HBO en tanto tiempo en plan vamos a ver no estoy entendiendo nada pero ya está tiene que decirlo búscame el título y lo pongo en la caja de descripción de YouTube ya te lo he dicho es Francis Bacon por nada Dweb y vale en términos de Dweb voy rápido con esta sección os habéis fijado que aquí hay una caja una caja que cuesta 2,50 vale hemos hemos ido pidiendo esto esto es idea de sección vamos a ver esto está siendo completamente nuevo esto es idea de sección que es hemos ido pidiendo a lo largo de los programas que la gente nos enviara propuestas para hacer un crossover o o una o una película de la saga es como bueno es como si dicen dime de que iría pues pues un crossover de dos películas o por ejemplo como sería esta película en la saga por ejemplo salvar a soldado Ryan 7 ok y entonces teníamos que jugar nosotros a ver como intentar saber intuir un poco de como sería ese crossover o esa tal vale así que la caja la caja la caja la caja hay la ingenta y cantidad de hay 8 papeles nos sigue nos sigue poca gente pero de momento son 8 vale voy a vale el primer crossover de que de que iría la película de hook hook que es un crossover entre hook y titanic titanic wow titanic tiburón ah pone tiburón bueno si os gusta más titanic no hook y tiburón 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 hook morenito que era el malote no me acuerdo a rufio ese moría en hook si no moría no si moría o sea yo es la primera película a veces que fuiste por un bocata y cuando volviste no que no que es la primera película de 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 personas de personas reales de o sea con actores infantiles en la que había visto morir a un chaval ah pues yo no me acuerdo de que lo de que lo mataba si si que de que va hook y titanic hook y tiburón hook y tiburón pues es esto solo que ya puestos a puestos a traumatizar niños tiburón les empieza a arrancar la cabeza a todos los niños perdidos o sea ya puestos a joderme la infancia que me la jodan bien o gracias a tiburón hook salva a los niños perdidos gracias a hook que ayuda a robin williams no hook dice bueno hay alguien peor que yo entonces creo que es el momento niños en los que en el que bueno os voy a salvar o sea tiburón representa la redención si creo que si de Garfio yo yo veo Julia Roberts si es verdad era campanilla entra en el sea world quien era Garfio Dustin Hoffman Dustin Hoffman era Garfio Garfio no era Peter Pan no Robin Williams es verdad perdón y Smith era este que se murió el Bob lo buscaré si no te preocupes Julia Roberts entra en el sea world de torremolinos y se lleva a un tiburón al país de nunca jamás para que acabe con Garfio y ahí ya le explica las cosas a un tiburón tienes que creer en ti mismo para poder volar tal campanilla no creo que pueda a mi me llama la atención que los tres habéis hecho el crossover imaginándoos que es el mundo es el de Hulk y tiburón pero podría ser al revés podría ser el mundo es el de tiburón el de albigo tiburón y es Peter Pan el que llega a ese mundo y cada vez que va a aparecer el tiburón en vez de la música en el tiburón empezamos a oír tic toc tic toc tic toc o sea la escena de tiburón mítica que están los tres borrachos en la barca contando pues yo en la guerra se hundió un barco y los tiburones fueron comiendo de repente bueno chicos pero polvo de hadas no sé cuánto de repente aquí está todo el mal rollo las dos de Steven Spielberg yo creo las dos son de Hulk también es de Steven Spielberg pues sí fue al que yo creo fue a lo pureta tiburón seguro nos atrevemos con otro y ya y ya finiquitamos programa me da miedo no saber la peli a ver Mara ¿te sorprendes de verdad? o tú ya lo has visto antes no, no lo he visto Mara adentro crossover de Mara adentro de Steven Spielberg Mara adentro con pequeños guerreros ¿pequeños guerreros? ¿no lo has visto? ay es la de unos muñecos los gorgoritas y los otros me acuerdo pero tú no has tenido infancia uff poca era tocaba el violín uff conservatorio y todo eso pues eran unos muñecos de acción que que les ponen unos chips que eran como la hostia de superinteligencia militar y cobraban vida vale vamos a cambiarlo Mara adentro y Toy Story ah buena vale que bonito la esencia es la misma más o menos vale y precioso pues Andy inmóvil en su habitación con la ventana abierta por la noche se deja sorprender por una mala onda de pequeños peluches y juguetes que vienen a bueno a decirle la realidad que no te vas a mover en tu puta vida Andy de repente es un cowboy y el señor potato es decirle eres un li de hecho el señor potato dice yo por lo menos me puedo quitar la boca hazlo tú Andy y Andy dice yo se lo puedo pintar yo creo que ya cualquier cosa que aporte para esta conversación Iria lo ha superado yo lo veo que maravilla este juego me flipa puedo venir solo para esto podemos hacerlo yo creo que algo se nos ocurrirá para que solo estés en esta sección se te da se te da muy bien bueno pues ya finalizando Iria muchas gracias por venir muchas gracias chicos tienes la puerta abierta siempre para venir a estas secciones y si quieres comentar otra serie perfecto vale y bueno Lucía José gracias por por estar aquí y esto es Omnitir Intro nos vemos la semana que viene chao y y y y y y y y y